Hola, soy Florencia Andrada, soy cantante y soy profe de canto de la Escuela de Blues. Este año estamos cumpliendo 20 años con la escuela, así que estamos doblemente felices de ser parte de la muestra música. Gracias por invitarnos y gracias a quienes se acercan para conocer un poco más sobre la escuela. Bueno, cantar blues, complejo, cantar blues. Tiene muchas aristas, por supuesto, imposible verlas todas en una sola vez, imposible inclusive saberlas todas. Uno hace lo que puede. Así que una de las cosas que obviamente tenemos en cuenta es el contexto histórico en el cual surgió el género, su contexto social, su contexto cultural, obviamente a miles de kilómetros de distancia, ya 100 años atrás en el tiempo. Así que una de las cosas que está bueno saber es que, más allá de que es una música que no nos pertenece en el sentido de nacimiento, sí, con el tiempo hemos podido analizar, digamos, este género desde lo técnico, teórico, conceptual, podríamos decir, para poder incorporar ciertas características a nuestra manera de hacer música, a nuestra manera de cantar, en este caso en particular. Una de las cosas que elegí para hablar o para mostrar sobre cómo incorporar alguna cosita del género blues a nuestra manera de cantar blues, por supuesto, o a cualquier canción que queramos implementarla, es esto que solemos llamar melismas o riffs and runs o rulos en criollo o yeites o cositas que tienen que ver con esto de usar notas para subir y bajar adornando una frase. Generalmente se usa en los finales, pero se usa en un montón de lados. El que elegí en este caso es uno de la cantante Big Mama Thornton, cantante armonicista, armonicista, también se dice, que no es muy famosa para quienes no escuchan el género, pero es una gran cantante y ha hecho varias canciones super hiteras, como Ball and Chain, que le hizo conocida a Janice Joplin, y como Hound Dog, que le hizo conocida a Liz Presley. Y en este caso es un adorno, un riff, un run, un melisma que ya hace en su canción Ball and Chain, que voy a ponerle un poquito para que lo escuchemos. Ella lo hace en el principio, no lo hace en el final, lo hace justo cuando empieza la estrofa. Así que, ¿qué hacemos con esto? Primero sacamos en qué tono está, ¿sí? Esta canción está en Si bemol, a veces la toca en menor, a veces la toca en mayor, depende del disco, depende del año, depende de un montón de cosas. Yo la voy a considerar menor, así que vamos a pensar que está en Si bemol menor. Y ella canta. Entonces empieza en la quinta de este acorde, de la quinta nota, sería un Fa, en este caso. Entonces hace quinta, séptima menor, tónica u octava, séptima, otra vez quinta, séptima, y otra vez octava. Como dije anteriormente, pero lo vuelvo a decir, en el blues se utiliza muchísimo una escala llamada pentatónica menor, que consta de las siguientes notas. La tónica, que es como la nota que da el nombre al acorde, o al acorde en el cual se desprende esta escala. En este caso va a ser Si bemol, pero no viene al caso. Se le llama tónica, y en este caso va a ser tónica, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, séptima menor, y en este caso también la octava, pero bueno, la pentatónica son esas cinco notas. Es una escala que se usa muchísimo en este género, en un montón de otros también, en la música popular en general se usa un montón, pero en el blues es bastante característico. Y sobre todo teniendo en cuenta que esta es una canción y un blues menor. Entonces ella hace... Perdón. Entonces, sacamos la tonalidad, sacamos la melodía de ese melisma, y después, ¿qué hacemos? Agarramos, buscamos un metrónomo online, o si tenemos en casa, o bueno, vamos a hacer el famoso chasquido, si no tenemos, y buscamos un tempo en el cual podamos sacarlo sin que se nos patinen las notas, que esté clara cada nota cuando lo hacemos. Vamos a hacerlo primero en la octava de abajo, ¿sí? Si les queda muy grave, háganlo arriba, no hay problema, yo paro que sea un poco más abarcativo, entonces van a buscar un tempo un poco más lento. Cuando sienten que eso ya sale, y que no hay ninguna dificultad para afinar cada nota y no se resbala, suben un poquito el tempo, ¿sí? Eso es muy personal, cada quien tiene su ritmo. Después, lo que vamos a hacer es como si fuese un ejercicio de vocalización. Vamos a ir subiendo por semitón a la frase para ir agilizando un poco la afinación de esa escala, para ir metiendo un poco ahí en el inconsciente justamente estas notas, para poder ir teniendo mayor disponibilidad en todo nuestro rango vocal, digamos. Entonces, vamos a empezar acá. Azeo, 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 Azeo. Azeo, 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 A atenta y atento a ver si hay alguna molestia en cuanto a la técnica vocal, no forzar, no exigirse, no hay que llegar a ningún lado en cuanto a agudos o graves, simplemente hice como una secuencia más larga entre los graves y los agudos para incluir a más gente, pero eso es muy personal, así que vayan buscando ustedes hasta donde llegan, hasta donde no. Entonces, primero, escuchar la canción, tratar de sacar la tonalidad. En muchas canciones están online los acordes, pero bueno, está bueno acostumbrar el oído a ver si podemos, con un tecladito, ya sea un teclado si tienen en su casa una guitarra o un teclado virtual, buscar a ver si conseguimos escuchar cuál es el acorde que da la tonalidad de la canción. A partir de ahí, como decía antes, escuchamos varias veces la frase hasta que la podemos enganchar, sacamos las notas, la repetimos hasta que sentamos que estamos sin correr y afinando y sin que se nos patine, sin que se resbale, subimos el tiempo del ejercicio y después vamos subiendo por semitonos a lo largo de nuestro registro. Obviamente, vamos a seguramente desafinar, a patinar, no importa, esto es hacer, 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 hasta que el cuerpo va adquiriendo una memoria tanto muscular como una memoria auditiva en cuanto a la distancia y en cuanto a que responde rápido a ese estímulo que le estás pidiendo. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier canción, pero bueno, luz tiene esta característica como muy presente. Así que, bueno, espero que les sirva, espero que quieran seguir conociendo un poco más sobre la escuela. Muchas gracias por interesarse por estas actividades.